Internet a un paso de tu casa. El Kioco Vive Digital aquí a la vereda de Coroncoro ha traído unos beneficios muy buenos, porque por ejemplo la esposa mía que ahí hace parte de una asociación, ahí ha cambiado mucho mejoramiento de vida para todo lo que nosotros hacemos parte de la asociación, porque han encontrado las recetas, han hecho los postres y han contratado más clientes por la receta. Con la llegada, gracias al Kioco Vive Digital, hemos llegado, estuvimos en YouTube, buscamos unas recetas de postres, hicimos los postres y nos ha ido excelente. Aprendemos, entramos a la página, vamos anotando en un cuadernillo todas las ideas que ahí nos van dando y después lo llevamos a la práctica. Hemos aprendido a hacer los postres de las tres leches, los postres de fruta, los postres de maracuyá, de fresa, que son excelentes, buenísimos, de chocolates, espectacular. Ella nos enseña así, dialogando con nosotros, diciéndonos las cosas, cómo tenemos que trabajar, cómo trabajamos en grupo, cómo se hace esto, y así nosotros llevamos, sobrellevamos y aprendemos lo que ella nos dice. Nos ha llevado a buenos ingresos, hemos obtenido buenas ventas y buen dinero, y se nos han hecho más fácil las cosas. Los postres de Ángela son deliciosos, me gustan mucho porque hay barbilla. Convive Digital, más cerca de tu casa, emprende. Crea, ayuda, solo faltas tú. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.